Esta puta mierda no va, tío ¿Por qué no va, tío? No se escucha el audio ¡Hostia! Ah, que estoy grabando Ya me jodería Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Como estaréis viendo en el título Hoy salieron la... Bueno, salieron, ¿no? Salió la viuda negra de Marvel La skin de Marvel Hubo una actualización hoy a la mañana A las 11 horas española Y pues eso, sacaron una skin Que es la que vengo a enseñaros en el vídeo Que me la compré y pues me jugué Alguna partidita que otra para enseñarosla Y pues os traigo la partida al canal Como veis, hoy no estamos solos Tengo aquí a un gran colega ¿Eh? Que es colega mío Sí Es colega Es nuevo miembro del canal Y pues bueno Deciros que... O sea, ya están grabadas las partidas O sea, las acabo de grabar Y ahora estoy grabando la intro Y que... Está bastante... Está bastante bien Son dos partidas Bueno, una que muero al principio Y otra que llego al final Pero ya veréis lo que pasa Y... Y bueno, que son muy chill O sea, no es una partida de 15 kills Ni mucho menos Pero que bueno, que... Que ya os digo al final Que si apoyáis bastante el vídeo Pues que me comprometo a subir una partida guapa Ganando con esta skin Y dándole cañita Eh... Poco más que decir, gente Espero que os mole el vídeo Dejar un buen likeazo Suscribiros si no lo estáis Y nada, espero que os mole el vídeo, gente Vamos para adentro Bueno, gente Como os dije en la introducción Vamos a comprarnos la skin de Marvel La primera skin de Marvel que sale Que yo creo que van a salir todas Porque... A ser el final de los Vengadores Y todo eso Pues supongo que la sacaran todas Y ya que sacaron una Y... Hacen como un apartado, ¿no? Que aparece en rojo y tal De... Es como una nueva sección, ¿sabes? Porque hay morado Hay azul y hay verde Pero esta es... Es roja y pone Marvel O sea que yo creo que van a sacar más O sea que nos la vamos a comprar, gente Trae una mochila Y trae un... Bueno, trae una mochila solo También sacaron el pico Pero no me lo voy a comprar aún Porque no me dan los pavos O sea, justo tenía 1500 para esa skin O sea que vamos a buscar ahora una partida Y a ver qué sale, vale En modo arena no Porque... Porque no, ¿sabes? Vamos a... A buscar una partidita Y... Y a ver qué sale, gente Bueno, eh... Se acaba de cortar el audio Vale, vale Eh... A ver, ¿a dónde vamos, gente? ¿A dónde vamos? Podemos caer aquí En la primera partida del día Estoy congeladísimo Venga, me voy a tirar aquí a... A señorío Vamos a ver si... Si ganamos una partida Con esta pedazo de skin A ver, está guapa, eh A mí me mola Si no me molara Ya os lo digo yo Que no me la compraba, eh Pero bueno Si me gusta y en por encima Os puedo traer un vídeo Enseñándola y tal Pues... Vale Esto es un poco una putada Porque puedo morir Vale Empezamos mal Vale 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 Empezamos escapándonos Vale Ah, que está ahí el tío Qué bromita, ¿no? Vale, el tío es malo, eh Si no... No, 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 no Si el tío fuera bueno Nos habría matado ya Mucho no vamos a hacer, eh La verdad Mira, y no las cojo encima Y está looteado encima O sea que yo creo que La opción viable va a ser Salirnos de la partida Dime por favor Que está sin lootear la casa Porque ese tío que viene detrás mía Tiene fusil Y no me gustaría a mí Vale, vale Está sin lootear Tío, pero ¿Por qué le voy a coger las cosas Y no me las coge? Y yo Eh, ojote Una escopeta, tío Que casi no la veo Que se puede romper Vale Eh... Me voy a echar esto Eso sí Esto lo dejo así Esto lo pongo por aquí ¡Oh! Quedaría bien y todo Quedaría bien y todo Vamos a buscar otra Vamos a buscar otra Bueno A ver si en esta Hacemos algo de nuestra vida ¿El bus sale casi igual Que en la de antes? What the fuck A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Es que pisos, tío Pisos es muy... Muy jugarse Mira, pleasing Mira, pleasing Vale, este tío va más bajo ya Que no sé Vale, una llamita Ahí Que podemos ir luego a por ella Va a sacar aquí Solo pido que nos toque... Joder, pero ya cayeron debajo mía Tío, de verdad Vale, perfecto Que venga si quiere Es que tío Yo la verdad es que el otro día Me quedé un poco rayado, eh Con esto de que se puede bajar por aquí Vale Dinamitas, vamos Sobradísimos Vale, ya está Ya no voy a coger más Vale, hay uno arriba Oh Estú Vale Vale, él también está tocado No voy a coger más Vale ¡Ah! Es la primera partida, estoy un poco Pues fresco, ¿no? Vale, hay máquina morada, ahí voy a cogerla ¡Uff! Voy a cogerme esto Vale, estoy esperando un mensaje, gente Porque me tiene que llegar un paquete Y no querría yo, la verdad No estar atento, aún estará la llamita Ya no estará Vale, aún está, aún está Madre mía, hay un montón de... De dinamitas, ¿eh? De hecho, no sé si dejar las dinamitas Me las llevo Hombre, dos no, la verdad Dos no me las llevo Vale Guau, es que tendría que ir a por boloncho, tío, soy tonto ¡Eh! Que me caigo tú, que me caigo Y es el último que quiero ahora mismo, la verdad Vale, acabo de ver a uno ahí ¡Tengo que irlenos aquí! ¡ exposure! ¡Me cuajo! Sonido 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 Vale, vale, vale Hombre, pues un AK azul La verdad es que la prefiero, ¿sabes? Sinceramente Vale Hay un M4 arriba también, ¿eh? Bueno, ahora llevamos chetados de materiales, ¿eh? A ver Vale, tenemos a uno ahí Vale La verdad es que me voy a llevar los minis Y la SCAR La SCAR me la voy a llevar Vale, allí hay un boloncho Mira por el boloncho, ¿eh? Porque tampoco sé dónde está exactamente ese hombre Vale, allí, en el boloncho Qué bien Vale, creo que hay gente por allí también ¡Uh! Pues la verdad Ahora que llevo esto ¿Desde dónde está eso? ¿Desde dónde me están disparando? ¡Uh! Baby Como decía Lolito Como decía el Lolito, chaval A ver si voy a matar al último anosco, tío O algo así Qué guapo, tío Que quede guapo Voy a ir básicamente por materiales Quiero ir full de todo Para trolear al último, tío ¡Uh! Ese tío casi se rompe un poco las piernas, ¿eh? Vale Vale Es que escucho a otro por aquí, tío Claro, por allí escuché a uno con el Barret Y como me meta el Barret de ese tío Pues voy a cabrearme No, no, no No, 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 no. Vale. Me quedan esos dos solo. Vale. Tengo que matar primero a este que parece más bueno que el otro. ¡No, tío! ¡Qué gilipollas soy, tío! ¡Qué gilipollas! Era el del barret, tío. No sabía que era el del barret, tío. 7 kills llevaba yo 8. Pues, gente, hasta aquí la partida. A ver, no estuvo mal, la verdad. Al final el matamos bastante. No estuvo mal, del todo. Y para estrenar la skin no está nada mal. Si queréis una partida ganando con esta skin, dejad un buen like. Y yo os traigo una partida ahí. Intentaré que sea una partida de, yo qué sé, de 15 kills para arriba. Que estaría bastante guapa. Y nada, espero que os haya molado el vídeo. Eso, dejad un buen like. A ver si llegamos en el anterior vídeo. Llegamos a los 50 likes bastante fácil. O sea, que a ver si llegamos a los 60 o 70. Se agradecería bastante. Compartid el vídeo, gente. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!